El paro nacional de transporte en todos los rubros que anunciaron para este jueves 19 de julio es casi un hecho, afirmaron transportistas este fin de semana en la capital. Porque es todo el transporte y a esto paralizado todo es complicado, pero bueno, esperemos de que las autoridades tengan la sensatez, lo que no tuvieron antes, en dos meses casi, en poder resolver este problema, entonces ahora que saquen brillo. El transporte de carga también paralizará más de 14.000 unidades, según sus dirigentes y ahí exigirán se cumplan cuatro puntos que ya habían negociado con las autoridades, pero que afirman ninguno se cumplió. Entonces vamos a erradicarles y solo vamos a esperar solución a los problemas que hemos planteado. El rubro que más afectará a la población es el transporte urbano, el servicio que usa la gente de escasos recursos económicos. Dania dice que si se concreta el paro, ella forzosamente tiene que parar y perder esos días. Pero si se paraliza todo el transporte, creo que nos paralizamos todos, todo el país, porque ¿cómo nos movemos para nuestros trabajos? Todos, pues, no hay transporte, no nos podemos mover. La paralización del transporte en todos sus rubros es una actividad debidamente consensuada, afirman los dirigentes del transporte, y esperan lograr todas sus peticiones. Edas Carrasco, Telenoticias Domenical. allica se consequencia. S pulsando en los ingredientes del transporte, sides primero, durante los clientes. Laurie Domenical. inspector por elisinibe de la площадaria.